Bienvenidos, amigos, a esta segunda mitad de nuestra reunión de un día, reunión mensual en el área de Chicago. Estoy muy feliz de darle la bienvenida nuevamente. Alguien envió un enlace a un discurso dado por un discípulo del Maestro del Gran Maestro. Había solo unos pocos discípulos del Maestro de la Gran Maestra que todavía vivían y estaban allí en la vera cuando yo era pequeño y estaba creciendo allí. Uno de ellos se llamaba Narayan Sin, y uno de ellos era Rohor Sin. Alguien me ha enviado un enlace a un satsang en idioma indio, en Punjabi e Hindi, de Rohor Sin, y, en ese discurso, ha citado a Narayan Sin, quien le dio una versión textual de la época en que mi Maestro, Baba Sawan Sin, su Maestro le pidió que continuara el trabajo de naturaleza espiritual que estaba haciendo. Hay una conversación interesante entre los dos, para algunos de ustedes que están interesados en la historia de este linaje, la historia de cómo se le pidió a mi Maestro que hiciera este trabajo. Voy a compartir con ustedes la conversación que tuvo lugar entre Baba Jaimalsin y Baba Sawan Sin. Narayan Sin dice que había 14 personas presentes, incluido él y Baba Sawan Sin, en ese pequeño grupo. Cuando Jaimalsin vino y dijo. Sawan Sin, continuarás con este trabajo que he hecho hasta ahora, dijo Sawan Sin, Baba Ji, justo frente a ti están sentados personas, que están más avanzadas en el camino espiritual. ¿Por qué me pides que haga esto? Pero, Jaimalsin dijo, déjame consultar con mi Maestro, Soami Ji, su Maestro era Soami Sibayalsin de Agra. Entonces, cerró los ojos y abrió después de unos minutos y dijo. Hay un gran mauj, ha expresado su voluntad. Y Baba Sawan Sin dice. ¿Cuál fue la voluntad? Él dijo. La voluntad es que Sawan Sin haga este trabajo. Y entonces Sawan Sin dice. Pero tú sabes, Maestro, voy a ser un ingeniero de subdivisión retirado con una pequeña pensión. Ya sabes, cuando me obligues a hacer este trabajo, vendrán muchas personas. ¿Cómo los alimentaré con mi pequeña pensión, con mi pequeña cantidad de dinero? ¿Cómo voy a cuidar de ellos? Baba Ji, Mal Sin dice. Esperen, verificó eso. Cierra los ojos. Se abre. Ha llegado el nuevo mauj. Se ha declarado una nueva voluntad. Y Sawan Sin dice. ¿Cuál es el nuevo mauj? Él dice. Comillas. El nuevo mauj es que habrá suficientes donaciones de las personas que vienen a ti que nunca te faltará dinero. Entonces, no te preocupes por eso. Entonces Sawan Sin dice. Maestro, usted sabe que he sido un oficial del gobierno. Tengo una bonita casa para vivir. Vives en una pequeña cabaña en el río. No esperas que vaya y viva en esta pequeña choza. Estoy acostumbrado a vivir en una casa mejor. Entonces, ¿qué voy a hacer viviendo en una pequeña cabaña? Me ocuparé de mi familia, y esto será un problema. Y Baba Ji, Mal Sin dice. Esperen, lo verificó. Cierra los ojos y abre después de un minuto y dice. Ha llegado el nuevo mauj. Y Baba Sawan Sin dice. ¿Cuál es el nuevo mauj? Él dice. Mi maestro dice que el nuevo mauj es que no vivirás en una choza. Baba vive en una casa igual a la casa ya se ha conseguido. Por lo que no se produce ninguna disminución en su nivel de vida. Todavía vivirás así y aún harás el trabajo. Él dijo. Maestro, pero tengo otro problema. ¿Cuál es su problema? Sawan Sin. Punto. Él dijo en sus discursos. Le dice a la gente que después de haber sido iniciado por un maestro viviente perfecto, no volverás a este mundo por más de cuatro vidas. Estoy tratando de alejarme en esta vida. Y luego dices que el maestro permanece contigo durante esas cuatro vidas. Estoy tratando de huir en esta vida y algunos de mis discípulos pueden no sobrevivir en una vida. No quiero volver una y otra vez con ellos. Él dijo. Espera, déjame verlo. Ahora esa es la mejor parte a la que estoy llegando. Él dijo déjame verlo. Y él cierra los ojos y abre los ojos y dice. Ha llegado el nuevo mauj. Él dijo comillas. Ahora que es el mauj. Mauj es Sawan Sin. Cualquiera inició por ti. No tendrás que entrar en una segunda vida. Ese era el mauj. Él dijo. Con todas estas condiciones se han cumplido. Cumpliré tus órdenes. Y él se hizo cargo de la responsabilidad. Y de Baba Haim al Sin. Ese fue su último discurso. Y falleció después de eso. Entonces, este es un hecho histórico. Creo que Gran Maestro era un hombre muy inteligente. Creo que cubrió todo el terreno antes de asumir la responsabilidad. La gente a veces me pregunta comillas. Estos maestros nacen como maestros y vienen con todo el conocimiento y la iluminación que finalmente comparten con los demás. O nacen como personas comunes y durante el curso de su crecimiento progresan como otras personas y una día en que sus maestros los encuentran aptos para llevar a cabo su trabajo y luego se iluminan. Y pueden hacer el trabajo. La respuesta es son personas comunes. La respuesta es vienen con karma ordinario. Vienen con el karma de un ser humano designado para esa vida particular y no hay cambio en ese karma. Nacen de la manera ordinaria como cualquier persona común. Ellos mueren como cualquier persona común. Ellos viven como una persona ordinaria. Comen y contraen enfermedades y reciben tratamiento como la gente común. Todo en su vida es, como una persona ordinaria con su destino ordinario predeterminado, como cualquier otra persona. La única diferencia es que en un cierto punto de su tiempo, mientras están haciendo su propio progreso espiritual. Su maestro determina que están listos para compartir ahora esta experiencia con los demás y los iluminan a un ritmo acelerado a la velocidad en que puede compartir la misma experiencia que su maestro estaba compartiendo. Recuerde, no todos los maestros han alcanzado el mismo nivel de experiencias. Pero cada maestro que ha seguido este camino de ir hacia adentro y descubrir la verdad ha considerado que han encontrado a Sach, Kant, su verdadero hogar. Y la razón de eso es muy simple. Cada nivel por encima de este nivel se ve como el destino final. Las personas que meditan aquí y van al plano astral, al plano etéreo. Todos los cielos del mundo que se han descrito existen allí. Cuando llegan al cielo, piensan que es eso. ¿Cómo puedes ir más allá del cielo, desde la tierra? Se nos ha dicho una y otra vez que te elevas al cielo. Y Dios se sienta allí. Y Dios, de hecho, se sienta en el cielo. En uno de los cielos más grandes en el plano astral, Dios se sienta allí. Y la gente lo adora. Él es llamado por todos los nombres diferentes. Todas las religiones lo han respetado. Todas las religiones han reconocido que hay espacio y tiempo donde existen los cielos. Todos ellos reconocen que es el origen de las experiencias que experimentamos aquí. Todo lo que se cumple allí. No hay ninguna razón para que una persona que llegue allí no crea que es Sach, Kant. Ese es el último lugar al que debemos ir. No hay nadie para decirles. Si un maestro mismo ha llegado a ese punto y le está enseñando a la gente cómo llegar a su verdadero hogar, él los llevará a ese nivel. Los llevará a uno de los mejores cielos. Uno de los cuales llamamos Vaikunt, tan hermoso y tan lleno de aventuras dentro de sí misma. Puede crear experiencias como si estuvieras pasando de una etapa a otra en conciencia dentro de ese cielo. Y, sin embargo, es sólo parte del plano astral, que, según maestros vivientes perfecto, es sólo el primer nivel de realización de un mundo superior. Por lo tanto, esos maestros aún piensan que llevarte a un cielo como ese es completa tu viaje y llevarte de vuelta a Sach, Kant. Aquellos que persiguen esto más allá y usan su mente a su capacidad, son los maestros más sabios que dicen que no hay dualidad, que todo se origina en una sola mente universal. Y ellos siguen eso, cuando son capaces de encontrar que el plano astral es sólo un plano de percepciones sensoriales tiene las mismas experiencias similares de los sentidos que tenemos aquí. Sólo los sentidos se agudizan y quieren ir más allá de donde no hay percepciones sensoriales necesarios para la percepción. A través de la mente pueden ir a un estado mental de universalidad donde pueden sentir que hay una solamente que se divide en tantas y nos convertimos en las muchas gracias a la mente universal. Te llevan a la cima de la mente universal y te llevan más allá de las percepciones sensoriales donde todas las percepciones se combinan para ser una y lo llaman Sach, Kant, verdadero hogar. Realidad última, se ve absolutamente normal, para ellos que persiguen su acción con lucha con los esfuerzos mentales, para ellos ese es su Sach, Kant. Han alcanzado la mente universal, no distinguen entre el alma o la mente, creen que es una fuerza combinada, que el alma y la mente se combinan para pensar y llevarnos a donde queremos ir. No hay distinción entre los dos, lo que falta en estos dos niveles de maestros es que nunca enfatizan la importancia del amor y la intuición. Ellos enfatizan la importancia de nuestros propios esfuerzos, ellos enfatizan el esfuerzo mental. Ellos enfatizan los resultados de alcanzar niveles de conciencia que van más allá de este nivel y que van más allá de las percepciones, pero terminan descubriendo más y más de su propia mente. En última instancia, la fuente última de la mente, es una copia, la mente, la mente universal, es una copia de la totalidad de la conciencia de donde surgen las almas. Las almas trascienden a todos por encima de la mente, pero descienden y se adhieren a la mente en el plano, causal. Todas las cosas son causadas allí, entonces, no hay duda de que un maestro o un discípulo, que llega allí piensa que es Sach, Kant. Este es el final del viaje, lo has descubierto, hay muy pocos maestros vivientes perfectos, muy pocos, contar con los dedos de sus manos que alguna vez vinieron y dijeron. La mente no es lo máximo. Incluso la mente universal es un obstáculo, para descubrirse a sí mismo, tú mismo es la totalidad de la conciencia. Está más allá de la mente, está más allá del tiempo y el espacio, está más allá del creador del tiempo y el espacio. Está más allá del creador de estos los tres mundos, y nuestro verdadero hogar está más allá de todo esto. Estos mundos duran un cierto tiempo y llega la disolución, disolviendo el primer nivel. Gran disolución viene, disolviendo el nivel superior. Y sin embargo, estás allí. El verdadero hogar nunca se disuelve, siempre está ahí. Por lo tanto, está más allá del ámbito de la mente. Estos maestros vivientes perfectos nos llevan más allá de la mente y nos muestran el poder del amor, porque nada nos puede llevar arriba. Ninguna meditación puede llevarnos por encima de la región causal de la conciencia. Sólo el amor y la devoción pueden llevarnos allí. Lo único que puede sacarnos de la mente es algo que no es la mente. Eso es amor y devoción. El amor y la devoción nos atraen. Su amor incondicional nos atrapa. Ese es el verdadero amor que nos atrae. Nuestra devoción es una respuesta a eso y somos sacados de esto y llevados a par Bran. Nosotros mismos lo reconocemos. Bran, el poder creativo, es igual que, más allá de eso, más allá de Bran, lo describimos así, donde, por primera vez, encontramos cómo es el alma. La primera vez descubrimos quienes somos, y descubrimos el yo, y esos maestros, los llamamos maestros vivientes perfectos. Pero hay más altos que esos también. Estos son los maestros vivientes perfectos, que pueden llevarnos a las almas inmortales. Nos llevan a la inmortalidad, nos llevan más allá del tiempo. Sin embargo, sólo nos muestran nuestra alma. Ellos nos muestran lo que realmente somos, nos hacen descubrir nuestro yo, pero no muestran que nuestra alma tampoco sea una realidad. Es una ilusión creada desde la totalidad de la conciencia que pertenecemos a la totalidad de la conciencia. Nuestro verdadero hogar, es donde somos uno. No hay almas separadas. Incluso, esos son maestros vivientes perfectos a quienes llamamos Satgurus, los maestros de la verdad. A los otros, los llamamos los que han alcanzado el nivel de Parvaram Satgurus, maestros que se han vuelto sadhus o se han dado cuenta de su verdadero yo. Entonces, estos maestros que se han dado cuenta de su verdadero ser son Satgurus, los que nos llevarán a la totalidad son Satgurus. A decir verdad, cada lugar se parece a Satgurus, Kant, se parece a nuestro verdadero hogar. Supongamos en nuestra vida, tenemos un gran deseo ferviente de ir a nuestro verdadero hogar y aparece un maestro. Como seguimos diciendo, cuando un chela está listo, aparece el gurú, un chela está listo, aparece un gurú, pero él es un gurú que te lleva a la primera o segunda etapa, no te lleva más allá. Sigues a ese gurú y vas a esa etapa y disfrutas mucho, habiéndote dado cuenta de la verdad, te das cuenta de que este mundo no es real. Hay mundos superiores, y vas a la cima de la creación de los tres mundos. Entonces, ¿qué pasa, si buscas más que eso, antes que nada te sentirás más solo, que nunca? Tu alma se sentirá sola, porque el alma no ha encontrado su destino, la mente ha encontrado su destino. La mente estará satisfecha, el alma anhelará algo más. Cuando eso sucede, tu alma anhela más a pesar del hecho de que un maestro te ha ayudado tanto, un maestro viviente perfecto que viene de más allá de la mente entrará en tu vida y te llevará adelante. Este es un arreglo tan hermoso que hemos hecho para nosotros mismos, que si buscamos algo, lo encontramos. Lo que sea que busquemos, lo encontramos. Todo lo que buscamos sin ninguna duda en nuestras mentes, lo encontramos. Por lo tanto, cuando buscamos solo la mitad, llegamos a la mitad. Cuando buscamos cosas mundanas, obtenemos cosas mundanas. Cuando buscamos la felicidad interna, obtenemos interna felicidad. Cuando queremos tranquilidad, obtenemos paz mental. Cuando queremos mayor conciencia, obtenemos mayor conciencia. Cuando el alma quiere ir a la verdad más absoluta absoluta, la verdad última. Un maestro viviente perfecta vendrá a la vida de esa alma cuando el alma esté lista y la lleve de vuelta al verdadero hogar a la totalidad de la conciencia. Cuando expliqué este punto hace mucho tiempo, un amigo mío en la audiencia se levantó, él dijo. Por la forma en que estás describiendo, parece que podemos seguir siendo engañados de que esta es la última etapa. ¿Cómo sabes que no estás engañado, que lo que llamas la totalidad de la conciencia es la última etapa? Puede haber más. Dije de hecho, hay más. Solo digo, que es allí donde descubres que la unidad de la conciencia está creando todo. No estoy terminando el juego allí, tampoco lo son otras personas. Algunas personas han dicho que hay niveles de experiencias más allá de eso. Soami Hideagra, quien era el maestro de Haimalsin, que era el maestro de mi maestro, hizo hincapié en la importancia de Ida Sachkand, que es la totalidad de la conciencia y el quinto nivel de conciencia. Pero su propio discípulo, un director general de correos, jubilado en Ap, Uttar Prades, Ray y Saligran, a quien su amigí le pidió que continuara su trabajo, entre otros, dijo. Hay etapas incluso más allá, pero no están destinadas para el alma individualizada, porque el alma individualizada, cuando se fusiona con la totalidad, se vuelve total. Entonces, no hay nada para que el alma vaya más allá de la totalidad, pero la totalidad puede tener experiencias más allá de lo que estamos hablando. Nombró tres tipos de experiencias incluso más allá de Sachkand, más allá del verdadero hogar. Dijo que hay una experiencia que no hay descripción disponible, porque estamos hablando de cosas más allá del tiempo-espacio, más allá de la causalidad, más allá del pasado-presente-futuro. Más allá de todas las cosas normales que podemos entender. Pero todavía describió que hay etapas a las que llamó Alak, más allá de Sachkand, Alak, lo que significa que no se puede describir. No se puede Alakya, no se puede escribir. No se puede describir, Agam, que no puede ser conocido. Y finalmente, la octava etapa, Anami, ni siquiera puede ser nombrada. Entonces, todo lo que dice es que estas etapas están más allá de la descripción. ¿Por qué se mencionan estas etapas? Porque la totalidad de la conciencia está preparando un marco de creación. Preparar una creación que estamos experimentando aquí, donde prepara ese marco de la creación, esos modos, a través de los cuales la totalidad de la conciencia, prepara ese marco creando oscuridad y luz, creando disoluciones y no disoluciones. Creando permanencia e impermanencia. Esos son los estados de totalidad que experimenta y por lo tanto, puedes llamar los niveles más altos o podrías llámenlos funciones de totalidad de la conciencia. Pero no importa, no es el número lo que cuenta. Algunas personas dicen comillas ¿Has alcanzado la quinta etapa o la octava etapa? Dije creo que he llegado a la primera etapa. Creo que he llegado al punto en el que entendí que el amor del maestro es lo único. Comprendí que el amor puede llevarme a cualquier etapa octavo, noveno, décimo, cualquiera que exista. Puedes experimentar mil etapas en el plano astral mismo. En el plano astral, existe tal variedad de experiencias, pero todas son similares a las experiencias que tenemos aquí. Ellos son fácilmente comprensibles. La mente fácilmente puede captarlos. Podemos describirlos. Y. Han sido descritos como cielos. Grandes descripciones existen en las escrituras de los cielos y eso es lo que son. Puedes seguir sintiendo que has pasado por varias etapas en una sola etapa, pero cuando un maestro viviente perfecto lo lleva a lo más elevado. Lo lleva a usted porque su búsqueda es por lo más elevado. La gente dice quiero ser iniciado por un maestro de vida perfecta, no como una categoría maestra inferior. Les digo no se preocupen, está en sus manos. Es en su búsqueda que obtendrás el maestro que quieras. Si un maestro en particular entra en tu vida, hace su trabajo y luego pasas al próximo para el próximo trabajo de maestría. Es como ir a la escuela. Si un niño va a la escuela primaria, a la escuela primaria, dice no, mi primo mayor va a la universidad y hay un doctorado que enseña eso. No quiero que me enseñen estos profesores. Quiero un doctorado. Dicen pero primer debes hacerlo a través de este curso. Algún día obtendrás un doctorado también. Lo mismo es cierto aquí. Hemos estado vagando por tanto tiempo en este universo creado que si encontramos a alguien que nos puede dar la dirección correcta, es bueno. Incluso si no vamos a ninguna parte sino en la dirección correcta, al menos no nos iremos lejos. Si hay maestros que nos dicen que vayamos a ese río y nos bañamos, obtendrás algo. Si los maestros nos dicen que la realidad es estar sentados en esa montaña. Si alguien dice ir al tíbet y los maestros de las montañas tibetanas te están ayudando, si las personas están señalando hacia afuera, nos están dando la dirección equivocada. No hay verdad fuera de nosotros. Pero si un maestro que no es competente para llevarnos a ninguna parte, dice la verdad está adentro, ha hecho un buen trabajo. Al menos nos ha señalado la dirección correcta. Y si un maestro puede llevarnos un paso, muy bien. Ni siquiera estábamos un paso adentro. Él nos llevó allí. Es nuestra búsqueda lo que nos llevará más allá de eso. Por lo tanto, el secreto es buscar y lo encontrarás. Tienes que buscar para encontrar. La búsqueda nunca debería parar si no estás satisfecho con cualquier cantidad de enseñanza, cualquier cantidad de experiencia. la búsqueda sigue ahí por más. Sigue buscando. Si buscas, no es tu trabajo encontrar el maestro. Un maestro viviente perfecto vendrá a tu vida para llevarte al punto en el que estás buscando. Por lo tanto, es bueno recordar que las personas a veces se preocupan un poco al respecto. No sé si mi maestro es perfecto o no. No sé si ese maestro es perfecto. Y yo les digo cualquiera que sea el maestro que te atrae con su amor, vete. Un hombre le escribió a yo. Él dijo dime una buena prueba. Hay tantos maestros hoy. Dame una prueba real de cuál debo seguir. Dije, cualquiera que te atrape con su amor incondicional. Sigue a ese maestro. No te preocupes por nada más. Él dijo hay dos maestros. Ambos me tiran por igual. Dije eres muy afortunado. No podemos encontrar uno. Y ya has encontrado dos. Entonces, sigue a cualquiera. Uno no debería atarse con la discusión en la cabeza. Oh, ¿A cuál maestro debo seguir? Hay tantos maestros. Por supuesto, sabemos que por cada maestro, cada maestro viviente perfecto que camina sobre esta tierra. Y hay tan pocos de ellos. Hay tantos otros en la misma área que no son maestros sino que fingen ser maestros. Son maestros falsos. El gran maestro solía decir. Por cada maestro perfecto, en la misma área donde opera ese maestro viviente perfecto, habrá por lo menos once o doce maestros falsos que se ven más reales que el aster que sea real. Por lo tanto, no te preocupes por esto. Mira lo que dice tu alma interior. Mira lo que tu alma está buscando. Ve a dónde quiere ir, dónde está tirado. Ves cuando te encuentras con gente, algo te atrae y te empuja hacia adentro, no sobre la piel, no sobre el cuerpo, sino dentro ve algo más profundo, tu alma está siendo arrastrada a alguna parte. Asocia con esa persona. Asociar y ver qué pasa. Si el tirón aumenta y las dudas comienzan a desaparecer, sigue ese camino. No lo olvides, nuestra mente es una gran máquina. Crea pensamientos, pero también crea dudas. Es natural que cree dudas. Está diseñado para crear dudas. Está diseñado por una buena razón para crear dudas. Si la mente no creara dudas, seríamos tan crédulos que seguiríamos a todos y nunca encontraríamos la verdad. La duda, el escepticismo de la mente es algo bueno, te permite discriminar, ver qué te atrae y qué no. No puede hacer eso si la mente no tiene dudas y no se ocupó de eliminar la duda. Entonces, las dudas surgen, todo el tiempo, pero cuando llega el amor del maestro viviente perfecto. Las dudas comienzan a desvanecerse. No todos a la vez, lentamente se derriten, y un día dices no tengo dudas, tengo suficiente experiencia, tanto interna como externamente para aceptar que este es el maestro. Nunca te preocupes por eso, este es un proceso natural. No te preocupes mi mente duda tanto, la mente de todos está dudando. Yo no soy la excepción, sé que la mente está hecha para dudar, pero el problema viene cuando de la duda viene la siguiente etapa, que es el miedo. Sabes cuando dudas, es cuando entra el miedo, el miedo es en realidad un seguimiento de la duda, cuando dudas, tienes miedo. Y el miedo nos detiene más allá de nuestro verdadero camino incluso más que la duda. Cuando tenemos miedo, no queremos movernos, entonces, el miedo tiene que desaparecer. Cuando se eliminan las dudas y surge ese tipo de fe, sin lugar a dudas, una fe inquebrantable. El miedo desaparece automáticamente con ella. Es una experiencia tan hermosa estar en este mundo con todos sus altibajos y ser totalmente valiente. Eso es lo que el camino de los maestros te hace una duda inquebrantable y totalmente valiente. Y cuando los maestros vengan y hablen con nosotros, nunca verán miedo en ellos. Verás que no hablan de nada, excepto de su experiencia, que están hablando directamente al observar la experiencia, sin recordar su experiencia. Y por lo tanto, nunca hay ningún temor y nunca hay duda. Notarán que cuando estos maestros vivientes perfectos nos brindan un discurso, no hay tal vez o tal vez en su idioma. No dicen tal vez podría ser así, quizás podría ser eso, no hay tal cosa. No son profesores académicos que estudiaron el tema de los libros y dieron una conferencia. Están hablando directamente de su experiencia, ya que les está sucediendo en ese momento. Por lo tanto, les planteo todos estos puntos porque estas preguntas surgen antes que todos los buscadores. Ellos vienen, comillas estoy en el camino correcto, estoy siendo leal a algo, a mi religión, estoy siendo leal a un maestro que tengo, no soy fiel, todas estas preguntas y temores y dudas vienen. Por lo tanto, debe elevarse por encima de estos e ir con directrices bien conocidas de que este es un camino espiritual. No es un camino mental, no es un camino físico, es un camino espiritual. El espíritu, el alma está buscando su hogar. El alma está buscando su origen. El alma quiere estar donde se supone que debe estar. El alma quiere despertar a su totalidad. Y eso te está haciendo buscar. Permita que esa búsqueda fluya y examínelo, por la atracción que obtiene de un maestro, que es un ser humano, común. La diferencia está en su conciencia, no en el resto de su cuerpo. Él es como una persona común. Él nació ordinario. Morirá ordinario, vivirá ordinario y, sin embargo, la conciencia será de totalidad. Por lo tanto, debes seguir lo que viene a ti. Es una experiencia hermosa si sigues el espíritu. ¿Dónde te está guiando tu alma? ¿Dónde te guía tu espíritu? A veces no sabemos lo que es nuestra alma, nuestro espíritu. Muy a menudo usamos otros términos como la cabeza y el corazón. Ve con tu corazón, no con tu cabeza. La cabeza piensa, el corazón siente y algunas veces usamos estas palabras. Pero cuando decimos que el corazón se siente, estamos hablando del alma. A menos que nos pongamos demasiado emocionales, entonces hablamos del corazón. Hay algunas funciones a las que se asignan diferentes partes de nuestro cuerpo. El cerebro en la parte superior del cuerpo, en la cabeza, está diseñado para hacer una cosa, y el resto del cuerpo con todas sus fuerzas vitales. Los chakras de energía se supone que deben hacer otras cosas. Tenemos muchas experiencias de estos diferentes chakras a continuación. Todas las emociones surgen de los chakras a continuación. Algunos, que creemos que son muy buenos, surgen del chakra del corazón, y nos emocionamos mucho. Algunos de ellos son deseos naturales y tendencias naturales en nosotros que surgen de los otros chakras, como el hambre, como el deseo por el sexo. Otros deseos nuestros que están todos integrados en el sistema instintivo del cuerpo, continúan funcionando desde los chakras inferiores. Pero cuando se trata de otras funciones como pensar, racionalizar, comprender, provienen de las funciones mentales mencionadas anteriormente. Cuando se trata del camino espiritual, vuelven de una parte de la cabeza solo dentro, en lo profundo y hacia arriba. Estos son seis centros de energía debajo de nosotros. Se llaman centros de energía porque son responsables del movimiento de la energía que nos rodea. Forman circuitos de energía a nuestro alrededor y nos hacen vivir en este mundo como estamos viviendo. Pero hay doce centros detrás de los ojos en la cabeza misma, hay seis debajo y doce dentro de la cabeza solo. Se mueven hacia atrás así, estos bajan verticalmente hacia abajo, se mueven hacia atrás hacia el centro y luego suben hacia la parte superior. Tomamos los seis centros y los llevamos al centro del ojo y los empujamos hacia la parte superior, llamándolos el séptimo centro o centro de mil pétalos. Mientras que el centro verdadero de mil pétalos se encuentra en el centro de la cabeza. Cuando meditamos y atraemos nuestra atención hacia adentro, no importa cuánto lo intentemos, al principio creemos que estamos en el centro de la cabeza, estamos realmente muy cerca de los ojos. A veces, en mis talleres de meditación, sigo recordando por favor, inténtalo de nuevo adentro, porque cruzamos varias experiencias antes de llegar al centro de la cabeza. Estos son los centros que nos llevan al plano astral y al plano causal. Vamos al verdadero hogar de Sach, Kant, los planos espirituales superiores del cuerpo, el centro de la cabeza. Parece curioso que todo esto que estoy hablando de la potencia muy creativo, el origen de la creación debe ser mucho fijo en el cuerpo físico, pero es tan arreglado. Este cuerpo humano es tan sorprendente, no hay nada como eso, que haya pequeños puntos en el cuerpo humano, que al poner atención en esos puntos, puedas tener todas las experiencias fuera de este mundo. Pero está configurado así, el cuerpo humano es la mejor parte de la creación, dicen que está al lado del creador. Dicen que está hecho a la imagen del creador, es exactamente la siguiente mejor opción, es mejor que todos los cielos. Es mejor que todos los niveles superiores de conciencia, este cuerpo humano en el plano físico, porque mientras estás viviendo en el cuerpo humano, no muerto, viviendo, respirando en este cuerpo humano, puedes tocar los diferentes centros a través del poder de concentración de atención y obtener todas las experiencias. Y todos esos centros yacen dentro del cuerpo físico, es una experiencia increíble. Si pudiéramos saber exactamente dónde están, también podemos pasar por alto algunos centros. Notarás que algunas veces en la meditación, muchos de ustedes son meditadores experimentados, en la meditación omites algunas de las experiencias. Otros hablan de esas experiencias. Algunas personas dicen que pasamos por un cielo y atravesamos la luna y atravesamos el sol y nos vamos, entonces vemos la forma radiante del maestro. Otros dicen vimos la forma radiante enseguida, no vimos ningún cielo, no es necesario que revises cada parte del mismo. Puede omitir muchos de ellos, y la omisión se realiza debido a lo que ha hecho en vidas pasadas. En vidas pasadas, también probamos estos experimentos. Y cuando hemos alcanzado ciertos objetivos y ciertos puntos y tenemos que ir de nuevo esta vez, omitimos muchos de ellos y obtenemos las experiencias más altas. A veces obtenemos una experiencia rápida al vislumbrar puntos diferentes y vemos muchas cosas, y luego no nos quedamos en ningún lado. Estamos de vuelta aquí, pero eso también es bueno, porque nos da fe de que hay algo mucho más de lo que pensamos. Estos son varios tipos de experiencias que tenemos en meditación. Estoy compartiendo esto contigo para que tú nunca te desanimes tuve esta experiencia. ¿Alguien más tuvo alguna otra experiencia? No, la ruta es la misma. Alguien me preguntó hoy la misma pregunta que alguien me había hecho en la India. Dijeron. Cuando nos enseñan cómo repetir las palabras, conectan esas palabras con las experiencias internas para que no usemos palabras de relevancia externa para que nuestra atención no se extraiga afuera. Por ejemplo, no le diré a nadie sobre espiritualidad crecimiento. Repita la palabra pizza. Sé que puedes repetir la palabra pizza para siempre y nunca obtendrás nada adentro. Puede pensar en muchos tipos de pizzas. Tu mente siempre estará en un objeto externo al que se le ha dado este nombre. Entonces, los maestros dan nombres que a veces son ininteligibles para nosotros, pero están relacionados con experiencias dentro. Dan nombres y palabras para repetir que están conectadas con la primera experiencia astral, la experiencia causal, la experiencia espiritual, la experiencia total. Dan estas palabras porque dijeron que así es como te mueves. Ahora la pregunta que me hicieron hoy y me preguntaron la última vez fue, comillas, porque estamos repitiendo todas estas palabras relacionadas con aquellas que están conectadas con los planos físico y astral y los planos causales, cuando ese no es nuestro destino, porque no deberíamos sólo repetir palabras que se relacionan con la parte superior, a lo sumo dos palabras, la que está más allá de la mente y la que es total, porque estamos repitiendo cinco palabras. Esta pregunta se hizo de mí en la India camino de vuelta, y he tenido que recurrirle a gran maestro de una respuesta, y me dio una respuesta muy simple. Él dijo pones una escalera en esta pared e intentas subir solo. Con los dos escalones superiores, no irás allí. Cuando pones una escalera para subir a alguna parte, tienes que comenzar cada paso y subir a la escalera. Tienes que ir a los pasos inferiores porque los pasos más altos están por encima de los más bajos pasos. De la misma manera, cuando pasamos por las experiencias espirituales, pasamos por una experiencia física de conocer a un maestro físico. No podemos omitir eso, pasamos por la experiencia de atravesar la etapa astral y descubrir que no somos el cuerpo, etapa esencial. Descubrimos que incluso las percepciones sensoriales no son reales, que la mente y el alma solo son reales, la tercera etapa. Y luego descubrimos que el alma es nuestra realidad. No podemos ignorar estos pasos, porque los revisamos. Es como subir una escalera. Entonces, di esa respuesta a la persona que me había preguntado. Entonces, tenemos que pasar por estos pasos. No significa que estas sean las realidades. Significa que este es un método. Es solamente un método por el cual podemos llamar nuestra atención y tener las experiencias hasta la cima. Por lo tanto, estoy muy feliz de poder tener la oportunidad de compartir todo esto con ustedes hoy, y también pude conocer personas que vinieron por primera vez y me conocieron la primera vez. Y tenemos algunas personas más en la lista de entrevistas. Los encontraré ahora antes de concluir. Y muchas gracias por venir y unirse a mí y espero que nos reunamos el mes que viene, aquellos que pueden darse el lujo de pagar el costo de venir aquí. Muy contento de conocerte, la próxima vez que se establezcan las fechas para estas reuniones y pueda averiguarlo de cualquier persona, Mark, Diane, Connie o cualquiera le puede decir las fechas. Estaré muy feliz de verte de nuevo. Muchas gracias por escucharme con paciencia.